hola amigas y amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Lucho Geister que les habla su amigo Lucho bien aquí estoy en el bosco oscuro para hacer el evento el evento especial de WoW Diablo Immortal entonces acá es algo simple este evento va a estar desde el 4 de julio hasta el 26 de julio que sombras del trono congelado donde nos van a dar artículos exclusivos ok en alegoría con el juego WoW y Diablo Immortal ok entonces acá dice una breve reseña de historia sobre esto ok y acá lo único que tenemos que hacer es completar estos eventos ok recuerda que para el portal debemos hacer una compra cualquiera que cualquier compra que puedas hacer en el mercado con dinero real para poder reclamar este portal ya yo lo hice compre simplemente el pase de batalla normalito y fíjense que acá ya puedo reclamar mi portal ok entonces recibe este portal hacer cualquier compra con dinero real hasta el 26 de julio ok en fecha límite estará disponible para reclamarse a partir de 11 de julio recuerda mis amigos que se límite a uno por cuenta entonces yo acá lo voy a reclamar ok ya lo obtuve ya me dio la opción de reclamar no me imagino que va a aparecer allí ahorita no va a estar ahí disponible sino hasta el 11 de julio entonces bueno aparte de eso te dan el marco de corona de hielo solamente al iniciar la sesión lo puedo reclamar ya yo lo reclamé y bueno vamos a ver cómo se ve ese marco ok vamos un momentico acá y debe estar por acá aquí está el marco y se ve bien chévere entonces aquí ya pongo mi personaje con su marco exclusivo ok entonces fíjense que ya yo tengo dos eventos nos faltaría entonces el arma ok el arma vamos a hacer esta actividad que es algo simple fíjense cómo se ve el arma en 3d con el personaje o más de cómo se vería ok buenísimo entonces acá simplemente lo que tengo que completar tres puertas congeladas para obtener entonces acá me aparecen así como la especie de el portal del terror me va a aparecer cientos lugares fíjense yo estoy acá en el bosque oscuro donde aparece y lo que tengo que hacer es continuar entonces vamos a intentar la puerta congelada lo que hago es simplemente hacer un seguimiento a ver hasta dónde me lleva esto y así obtener ese portal congelado ok entonces fíjense que me lleva hasta aquí y ya encontré mi portal congelado fíjense que es un portal similar al evento donde estaba el boss de oro de diablo 4 se recuerdan donde lo podemos encontrar en determinados lugares bueno aquí entonces podemos hacer este evento nosotros solo o en grupo ok entonces vamos a entrar solos acá es como entrar en una mazmorra típicamente aquí en el bosque oscuro entonces lo que tengo que hacer es entrar y vamos a hacer la mazmorra vamos a darle ratito bien ya aquí terminé la mazmorra típica de forma de esto y pasa echamos todos los cofres ok entonces fíjense que ya al completar un calabozo ya me cuenta uno me faltan dos más más y así voy a obtener entonces lo que es la más herida ok vamos entonces a otra mazmorra a otro portal fíjense no sé si se puede volver a hacer otra vez el mismo y me dará otro más yo para este variar un poco voy a otro a otro portal y así lo hago entonces yo les recomiendo así vayan metiéndose igualito es como pasar una mazmorra normal ok y bien mis amigos entonces ya voy por él la tercera puerta estoy en el cementerio de asbur fíjense que yo tomé los tres portales los tres portales de los tres lugares diferentes donde me sale la opción para estar que era el bosque oscuro el cementerio y la biblioteca ya hizo el bosque e hice la biblioteca ahora me toca el cementerio que de todas maneras si quiere pueden probar hacia las tres en el bosque oscuro creo que si se las van a validar ningún tipo de problema simplemente quise probar acá ok entonces vamos a entrar a la brecha del rey loco y así completo mi tercer portal ok bueno ya complete entonces los portales vamos a ver ahora que sigue ok para obtener esa arma decorativa ok vamos acá un momento entonces vamos al evento y fíjense que facilito lo tuve por reclamar que mi arma y listo es mía mi arma decorativa y eso es todo ok y bien mis amigos este era el evento que un evento completamente simple sencillito simplemente completar los tres portales ok y así te dan el arma que iniciar sesión te dan ya tu marco decorativo y haciendo una compra con dinero real hasta el 26 de julio te van a estar dando el portal ok fíjense que acá ya yo hice la compra del pase de batalla algo que siempre hago cada mes y bueno tengo para reclamar este portal a partir del 11 de julio piense que ya lo reclamé y tú te preguntarás que oye lucho yo hice también la compra pero no veo el portal no lo veo acá bloqueado no lo veo me robó no te asustes amigo mío no te asustes para nada simplemente vete acá al inventario y notarás que aquí está tu portal ok entonces esto se va a desbloquear fíjense que lo tengo aquí bloqueado ahorita pero a partir del 10 de julio ya esto se me va a activar y chiquiti acá vamos a obtener nuestro portal ok entonces con referente al arma decorativa te tengo muy buenas noticias que dice que acá yo lo obtuve y está vinculado a todas las clases todo esto está muy bien de verdad esto me gusta porque así vamos obteniendo decorativos para todas las clases es lo que debería ser y lo digo amigo de blizzas con respecto también a las esquinas por lo menos las esquinas especiales como esta de el rey loco yo no la compré por así pude pegar el portal y la pudo usar para todas las clases ok pero por lo menos con el de la armonía reinante que fue una de las que compré no estaba la clase todavía tempest no no se puede visualizar con tempest no está permitido para tempest y entonces por salir tempest ahorita no la puedo usar entonces me hubiese gustado ver a tempest con esa skin ok más y la de ahorita esta de skin de obviamente va a salir para tempest pero imagínense que después de esto venga otra clase que probablemente venga entonces ya ésta no podrá hacer para esa clase que venga nueva entonces debería ser todo lo contrario blizzard ya que aquí se invierte un dinero real que no es nada económico tampoco debería que clase que tú saques pueda utilizar las por lo menos las skin del mercado fantasma ok porque para eso uno hace una inversión aquí debería haberle colocado la opción también para las nuevas clases que vengan y la de la armonía reinante que es la que yo tengo no parece tempestad lamentablemente entonces bueno es un consejo que y una sugerencia que le doy de acá a su amigo lucho para que tomen en cuenta eso entonces bueno mis amigos este video que te quería traer recuerda suscribirte al canal dale like si te gustó y comenta qué te parece estos regalitos que no están no blizzard lo único que nos faltó fue la skin con referente también a este evento pero bueno ahí tenemos el nuevo pase de batalla que también están las skins muy bonitas entonces sin más nada que existe se despide tu amigo lucho hasta otro vídeo bye 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 bye